Dijo que no había historia y es una primera página. ¿Cuánto quiere usted por olvidarlo todo? ¿Cree que puede comprar a un periodista alemán? No tuve ocasión de comprobarlo. Tal vez en América los periodistas se vendan, pero no aquí, en Alemania. Los documentos de adopción, firmados y legalizados. Herr Oberloinand. ¿Se conocen ustedes? Era oficial de mi compañía. ¿En el metro? No más tarde, ¿cuándo me ha reclutado? ¡Ah, Gestapo! No, no, ese... ¡Hortense dort den Mund, ese idiote! Bueno, Herr Oberloinand, si hay algo más que pueda hacer por usted. No, gracias. Tengo todos los datos. Unión entre dos familias internacionalmente ilustres. Los Adeltine y los Fondros de Schattenburg. El acontecimiento del año. Saldrá en la edición vespertina. Más vale así. Olvídase. ¡Sí, Jaime! Si usted, Schlemmer, ha vuelto a la CSS. Suspensión de sueldo. Señor, déjeme explicarle. Yo solo era repostero en la cantina de oficiales. Ingeborg, quiero hablar con el maestro del Heaton. Pero un malísimo repostero. Las once ya. Y los sombreros. Y esas flores. Llevamos mucho retraso. Sí, señor. Más vale. Más vale.